El chico era un sueño jugar fútbol y además ir a jugar en Alemania en uno de los estadios más importantes del mundo, es algo hermoso. Una oportunidad única que creo que nos pasa dos veces y hay que dar todo, hay que demostrar lo mejor de sí mismo. Con lo que están haciendo, puede ser que están haciendo un buen trabajo y están invirtiendo en uno. Yo creo que es una experiencia única y una oportunidad que hay que aprovechar sí o sí, meterle ganas en los entrenamientos y a demostrar nuestro talento y lo que somos allá.